Tres personas han fallecido este miércoles como resultado de un atentado perpetrado por un atacante suicida que conducía un coche cargado de explosivos en dirección a la residencia del embajador iraní en la capital de Yemen. La explosión causó un gran agujero en el edificio de la residencia del embajador iraní y provocó que volaran escombros en el distrito diplomático de Sanaa, informa Reuters. Según el soldado Abdul Yamamoud, hay guardias yemeníes e iraníes fallecidos. Un profesional sanitario que acudió al lugar reportó que se habían encontrado en la zona tres cuerpos sin vida y tres heridos. El embajador Hassan Sayed Nam no se encontraba en su residencia cuando ocurrió el ataque en el distrito diplomático de Hada, informa la gravilla.